Hola, 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 hola. A ver, ¿se puede? ¿Puedo? Espera. Espera, Genshin. Mientras veis a mi querido Zote hablando sus cosas, sus cositas, aquí se puede ver. Ah, no se puede. Vale, vale. Estaba mirando a ver si se podían ver las voces de Jutao y el diálogo y sus cositas y tal, pero no se puede si no la tienes. ¿Y cómo no la tengo? ¿Puedo? ¿Qué cositas? Voy a ir cargando el juego ya. Voy a ir cargando el juego ya. Mira eso, mira ese banner, papá. El banner al que no voy a tirar. No lo sé. No sé qué hacer. Necesito un DPS de fuego, me vendría muy bien. Ay, qué dolor. Es complicado, es complicado. Aparte, lanza, otra lanza. No tengo lanzas. Me encantaría tener esta lanza, pero no la tengo. Hola, Mayhawk. Voy a probar... Voy a entrar a probar a esta mujer. Vamos a catarla. Ya la he catado, pero vamos a hacerlo en directo. Esto es lo de siempre. Probar las cositas en directo, que es lo interesante. La habilidad del mental de Hutau consume un porcentaje determinado de vida para entrar en el estado de mariposa excelsa. Sus ataques normales y cargados de... Eh... Su ataque normal y cargado... O sea, su ataque normal, cargado y descendiente infligirán daño piro. En el estado de mariposa excelsa, su ataque cargado afectará a los enemigos con pétalos sangrientos que inflingen... ¿Sangrientos? Joder. Que inflingen daño de piro periódicamente. Hutau regenera vida cuando su habilidad definitiva golpea a un enemigo. Si la vida de Hutau es inferior al 50%, aumenta el daño infligido y la regeneración de vida. Para facilitar la prueba de la habilidad definitiva del personaje, en el escenario de prueba se obtienen normas elementales adicionales. Así que no hay que fliparse con... ¡Tengo la ulti todo el rato! No, no te flipes, no te flipes. Espérate a los últimos días del banner para decirles cuál es el siguiente. Sí, eso estaría interesante, eso es lo que haré. Aparte, así voy pillando protogemas y voy a saber si puedo hacer una tirada... ¿Qué puedo hacer? Si puedo pillar el siguiente banner o no, o me pillo este o no, no lo sé. Yo recomiendo no tirar. Estoy en la tirada 90, o sea, sería... Igual tiro una, una sola tirada. Una, no una de 10, una de 1. Y me toca. Vale, estoy en la 75, creo. Y tengo miedo. La verdad es que el personaje está chulo. Está muy chulo. Me mola un montón que sea tan blanquita. Me mola un montón. Porque supongo que es por el rollo de la funeraria, los muertos y tal. Y luego... Está muy guay como combate, pega muy rápido. Es muy, muy rápida pegando esa hostia. Y luego lo de que cuando haces esto... Dejas como una marquita en el enemigo. A ver, ¿dónde está? A ver. Acá. Raga. Y va haciéndole tics de fuego. Mal, no tengo entendido. Creo que ha muerto el que he marcado. Vale, he marcado a ese. Ahí tiene la flor en el pecho. Y se le está ardiendo en el escudo. Y pum. ¡Mil cuatrocientos! Tarda bastante en hacer otro tic. Vale, como unos cinco segundos. No tarda. Creo que lo pone en la descripción de la habilidad. Interesante cuando menos. Y la ulti también está muy bonita. Muy divertida. Muy chula. 22.000 de daño. ¿Qué arma estáis usando? Que seguro que es una basura, como siempre. ¡Ah, no! ¡Es el báculo de Homa! Vale, vale. Ya decía yo que no me sonaba. Y digo, ¿ese báculo cuál es? Báculo de Homa. Hostia, normal que esté potente esto. Daño crítico 60%. ¿Sabes cuántos atributos tiene esta mujer ahora mismo? 54, 181. Bueno, está aceptable. Dilly Billy Hilly Churl. Hostia, tío, es muy chula. Está muy guay eso. Bueno, esto no lo voy ni a mirar porque es que me va a doler la vida. Me lo han puesto anocho. Baño de sangre cuando su vida es inferior al 50%. Vale, Jotá. Tiene un buen daño piro. ¡Ah, vale! Vale, vale. Simplemente cuando tu vida es inferior o igual al 50%. Ah, vale. Ok, te incrementa el daño. No sé por qué pensé que te buffabas en daño. No, no. Te aumenta el daño piro. Vale, sí. Te aumenta el daño cuando estás a mitad de vida. Ok. Eso es complicado con ella porque te estás bajando y subiendo la vida todo el rato. Con la ult y con la E, ¿no? Entonces es un poco complicado medir esto. Pero bueno. Al terminar la duración del estado de mariposa excelsa, que supongo que es el fin de la E. Mariposa excelsa, correcto. Aplicando mediante guía hacia el más allá. Vale, correcto. En la probabilidad de crítico de todos los miembros del equipo, excepción de Jotá, aumenta en un 12%. Vale, rollo, tira la E, golpea y cuando se te acaba, cambia de personaje para hacer otras movidas y cuando acabes, vuelves otra vez con Jotá. Porque cuando se le acaba la E supongo que es bastante nula. Solo pega físico y si la equipas a fuego, pues no tiene mucho sentido. Espera, vamos a mirar las constelaciones, aunque no voy a pillar ninguna. Y bastante será con que me toque ella. Al estar bajo los efectos de mariposa excelsa aplicados por... Hacia más allá del ataque cargado de Jotá... No consumirá guante. Joder, el primer talento es la polla, eh. La primera constelación es la leche. Holy shit. Ok, o sea, básicamente, tú le das a la E, te cargas y haces, empiezas a spamear esto. No solamente esquivas un montón, sino que estás metiéndole a todo el mundo el debujo ese. Buah, la leche la primera, eh. ¡Suscríbete al canal! No está mal. No está mal el personaje. Pega muy rápido. Lo que pasa es que, claro, aquí te han puesto con la lanza de Homa. ¿Qué lanza le pongo yo? Porque yo no tengo la lanza esa. ¿Qué lanza le pongo? La del... La de esta elemental de la forja. La que cuando más golpeas y salen partidos con la elemental de C cargas. Es que es una mierda esa lanza. Y no tengo otra lanza. Entonces, ¿qué hago? ¿Tiro en el banner de armas a ver si me toca la lanza que sale ahí? Es que no lo sé, tío. Es muy complicado. No podría equiparla. Igual en un futuro salen armas y podría equiparla guay, pero... ¿Pienso en la Biblia? ¿Qué? Alfa no. Alfa no, eso no es un argumento. Relaja, piensa en Benty. Pero Kefen no se sabe si Benty va a salir o no. Eso es solo un rumor. Ya van diciendo que va a salir Benty hace no sé cuánto tiempo ya. No sé si va a salir Benty o no. Es un problema. Sí, molaría que saliera el banner de Benty y pillara a Benty. Eso sería la leche. Sería fantástico. Eso sí que estaría muy guay. ¿Qué? ¿Está cuando hace un dash? Se vuelve invisible durante un momento, ¿no? Entra en el mundo de los espíritus. Anda. Ok. Interesante. Pero ahora si es posible el que Me hace falta un DPS de fuego Me gustaría Diluc Sinceramente me gusta bastante Diluc A ver, teniendo en cuenta que tengo a Bennett Con la constelación 6 Podría hacer que ella Estuviera siempre Embufada en fuego Realmente, cuando se le acaba esta movida Tiro la esta de Bennett Y al carajo, ¿sabes? Así que podría mantenerla en fuego Todo el rato, eso está bastante guay Bueno, vamos a hacer su historia Vamos a hacer la misión Y vamos a Catarla un poquito A ver como es Como es su lore Y tal Igual veo el lore Y me enamoro de esta mujer Y la tiro por ella No lo sé No lo creo Pero porque soy bastante Meticuloso Si no me ha gustado Bueno, no es que no me haya gustado Pero es que es complicado No soy un jugador Ballena No soy un jugador Pay to win Así que tengo las gemas Justitas para tirar Y ahora mismo Pues eso Tengo Muy poquitas gemas Tengo para hacer una tirada De 10 Y que me toque ¿Vale? Y porque estoy en la tirada 75 creo Y debo estar ya Debo estar a reventar esto Con lo cerquita que estoy Y si no es en la siguiente Pues en la siguiente seguro O sea Si en la 90 es asegurado Pues en dos tiradas de 10 Tendría que tocarme Y antes Entonces puedo tenerla Entonces claro Tengo que pensar La quiero a ella Tiro en el banner de armas Por un arma que me parece Horrible tirar aquí O sea Ya no solamente Porque me podría tirar La espada La lápida del lobo Que está muy bien Pero si quieres ir a por la lanza Pues está una Es una putada Y Que encima es un 75% De probabilidad De que te toque Alguna de estas dos Así que Es posible que un toque Otra arma diferente Que no sea ninguna De estas dos Si me dices Que va a asegurar Una de estas dos Pues mira Una para Razor Y la otra para Yo que sé La que tiene Razor Pues para otra persona Pero Como no lo sé Pues es complicado Así que No voy a tirar por ahora Lo tengo ahí En espera Y estoy meditando Todavía que hacer Con mis Pocas protogemas Así que vamos a hacer La misión de ella Vamos a ver que tal es Vamos a En plena aventura De la colina Wawang A Paimon Le parece Que algo anda mal Ya sea Vamos a escuchar a Paimon Otra vez No Vamos para allí Tengo que Volver aquí Para Zongli Porque con el cambio Que le han hecho Lo he dejado en físico Que es como lo tenía antes Y no Le he hecho las mejoras Correspondientes Que tendría que tener Con vida extra Que ahora va bastante bien Por vida Y la ulti Pegaría bastante más Y tal Pero bueno No lo he tocado Porque sinceramente Me estoy dedicando A otros personajes Y me Como viste En One in One Que la conseguí en el banner Anterior Me gusta mucho En One Pero No la he equipado No la tengo equipada Todavía Está ahí A medio A hacerla O sea No tengo Suficiente resina Para todo Voy administrandola Hola Paimon Paimon Se echó de menos De hecho De hecho De hecho De hecho Que es Star Wars O que pasa No No Que Paimon Es Asegurado O De hecho Solo Concernado Por Tu Seguridad Es Justo Que Esto Es como De muchas historias Están en un lugar Empleo En el medio De no Hay Niña Llega Y Simplemente Lo esperas Un Pronto Se 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 ¡Muy rápido, haz algo! La situación de Paimon dice que cualquier persona que corremos aquí va a estar muy bien de lo normal. Si nos lo trae, seguramente va a comer a Paimon. ¿Quién eres? ¿Tienes un viajero? ¿Estás de una de las otras naciones? No, nunca he visto tu tipo de vestido antes. ¿O puede ser que has viajado desde... el otro lado? Estoy solo aquí para un funeral. No quiero ofenderlo. No importa quién eres, no hay necesidad de ningún maldito entre nosotros. ¡Ugh! Parece que él es solo tu aloja de miedo. Él parece más miedo que Paimon. Sí, sí. Debes dejar las introducciones a Paimon. No seas preocupado. Nos ven en paz. ¡Gajos me proteger! No, no, no. Stop freaking out and stand still. Relax. Relax? Sí, lo que quieras decir. Por favor, guarde tu mano. No te acerques. No te preocupes. No te preocupes. No te atrima. No me atrima. ¡Hey! ¡Pibert ya ha dicho que nada va a suceder! ¿Es algo que Paimon ha dicho? ¡Vamos a ir después de él! ¡Para que haga algo estúpido! ¡Para que haga algo estúpido! ¡Director! ¡Director! ¡Hay una espada después de mí! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Estos son clientes, no los gos. ¡Exactamente! ¡Nos decimos que no somos gos. ¿Por qué no te calientes y dejárnoslo explicarlo? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Esto es uno de nuestros nuevos colegios, Meng! ¡Es su primer vez trabajando en un funeral, ¡so de supuesto que está preocupado de su propio shadow! ¡Funeral! ¡Funeral! ¡Oh! ¡El Fumil Funeral Barler! ¡Zhang Li es un consultor! ¡They deal con esto mucho, ¿verdad? ¡Oh! ¿Sabes a Zhang Li? ¡Bueno! ¡Eso me salve mucho de explicaciones! ¡Soy Hu Tao, el director actual de la Fumil Funeral Barler! ¡Responsible por... ¡Bueno! ... las cosas de los que tienen que ver con la mortalidad! ¡Un trébolo satisfactorio estar en eso! ¡Y la Fumil Funeral Barler es bien conocida alrededor de la ciudad! ¡Aual sea la solicitud, estaría feliz de escucharlo! ¡Bueno, es un trébolo de cinco hojas! ¡No sé, muy bien! ¡Es como una estrella, ¿no? ¡Se dedica! ¡No creo que entremos en la categoría de clientes! ¡Diluke pinta menos fuerte que Hu Tao! ¡Hustio! ¡No digas eso muy alto cerca de Gaya Hu Chao, por favor! A ver, son dos personajes distintos. La ulti de Hu Tao... A ver, Hu Tao pierde vida, ¿vale? Eso para empezar, es una desventaja. Pega más fuerte si está a mitad de vida, pero controlar eso con ella es complicado porque se cura con su ulti. Entonces, estás subiendo y bajando la vida constantemente y, depende de contra quién te estés enfrentando, mantener la vida al 50% es complicado, ¿vale? Porque igual te meten dos hostias y mueres. Entonces, igual, si es un enemigo chiquitito, pues igual te da igual. Pero si es un enemigo pesado que te tira golpes fuertes, pues igual me esquivas un lobo. Si esquivas mal, estás al 50% de vida, seguramente te pueda deletear. La ulti de Hu Tao es muy cerca, muy a melee, casi no tiene rango. Como el bicho esté un poquitín lejos, ya no le das. La ulti de Diluke es un fénix que tiras y arrasa con media sala entera hasta el final. Lo apuntas y le puedes dar a todo el mundo con ella. Aparte los empujas, que bueno, puede ser una putada o puede ser una ventaja, depende de cómo la uses. Diluke no pierde vida. Diluke puede hacer combo, por ejemplo, con Chongyun, muy bueno. Echas la E de Chongyun en el suelo, te buffas con hielo y estás pegando todo el rato fuego, hielo, fuego, hielo, fuego, hielo con la E, ¿vale? Cargas la E, golpeas, cargas la E, golpeas, cargas la E, golpeas. Entonces es un combo interesante. Es un personaje que es distinto, es muy distinto a Hu Tao. Hu Tao tiene otras movidas. En cuanto a daño, no sé quién hará más daño. Depende de con quién lo estés equipando, depende de cómo vas a combatir, etc. Pero, a ver, no es solo daño, daño, daño. Mucho de lo que hay aquí es si te gusta el personaje, si puedes equiparlo, si tienes personajes que pueden suplir sus carencias, puedes curarla bien, porque esta tiene que necesita curación, porque si no cargas la ulti, por ejemplo, estás en el abismo y no eres capaz de cargar la ulti y no te puedes curar, pues necesitas que alguien la cure, porque la E la va matando. Es complicado, tiene sus movidas, entonces necesitas suplir esas carencias. Diluc tiene unas cosas y esta tiene otras, sin más, son dos personajes distintos. Y por eso, yo necesito un DPS de fuego, me da igual quién sea. Podría ser Hu Tao, podría ser Diluc, podría ser... Me gusta Hu Tao, sí, me gusta Diluc, sí. No sé cuál pillar. Si pudiera elegir, realmente elegiría Diluc, porque me haría buen combo con Chongyun y lo tengo maximizado a tope y estaría muy guay. Es una oficina muy satisfactoria de la funeraria. El camino tiene una reputación... ¿Quién le aparece? ¿Será un placer tomar cualquier pedido? No creo que entremos en la categoría de clientes. Si no buscamos ayuda a Wang Chef Funeral Barler, este no es el lugar que nos gustaría venir. Ah, pero viste, no me refiero a clientes en el sentido de negocio. Todo el mundo que entra en este mundo mortal será un cliente de mi. Eh, más o menos. Bueno, eso es oscuro. A Wang Chef Funeral Barler welcome advanced reservas. Cuando nos elegís, nunca tienes que preocuparte sobre lo que podría estar alrededor del lado. Pero asegúrate de que busquen el día correcto. Pro-tip, es un sueño que está viviendo, tratando de obtener flores a corta noticia. Ah... Hablando de días, si estás sufriendo para decidir, por favor, ven y lo hablamos. No, no, no. No, 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 no. No lo he visto. No, no, no. No, no, no. No, pero yo no lo digo por lo que ha dicho, sino porque confundí una palabra con otra, pero bueno. Con tu Zongli va bien por el escudo que pone. Sí, sí, por ejemplo, con el Zongli me irá bien y con Bennett, al ser los dos de fuego, tenemos el daño aumentado por la consonancia. Y la ulti de Bennett la mantendría todo el rato con el daño de fuego puesto, el escudo para evitar que reciba daño extra por estarse bajando la vida y tal. Sí, me vendría bien ese combo. Por eso digo, es complicado, por eso no sé si tirar por ella o no. Estoy, I'm Thinking, with Pearls. Tienes que excusarla. El director es un individuo más unico. Permítame explicar. Hemos escuchado que ha habido alguna actividad supernatural en Wu Wong Hill. Para restaurar calmadadad aquí, hemos hecho una ceremonia de funeral. Se fue muy rápidamente. Según el director, no deberíamos esperar más problemas en el próximo futuro. Wangsheng, funeral parlor, Wu Wong Hill, funeral. Pero es más fácil decir que estos tres pertenecen en la misma frase. Tú dos, por otra parte, no tienes nada de ver venir a Wu Wong Hill. Estar aquí no es normal. Eh, quizás tu comprensión de lo normal no es bastante normal. O sea que vamos a tener que, vamos a tener problemas con fantasmas. Lo curioso es que los fantasmas de ella son fantasmitas rollo... Eh... Has hecho un clip, en serio. Son fantasmas rollo de estos que parecen un globo blanco, ¿sabes? El típico fantasma que se pinta en dibujos así como... ¿Aventura? ¿Aventura? Tú debes salir de la Aventura, Guilde. Entonces tú eres uno de nuestros clientes distinguidos. ¿Wood, para ser preciso? ¿Wood? ¿Qué significas? Eso es como nos preguntenemos a la importancia de nuestros clientes. Tenemos cuatro niveles. Wicker, bambú, wood y marble. El más alto el más alto, el más le mejor que nos gustaría conocer. Pero yo solo escuché de esto. Bueno, eso es porque yo solo pensé de esto. No te veas tan sorprendido. Oh, hazlo. Nuestros aventureros spenden todo el día escala montañas, cerrando domingos y desmantelados enemigos. Los peligros y los peligros son su carne y la leche. Los clientes como estos merecen un mejor tratamiento. Tomar un interés en sus vidas diarias va a beneficiar no solo a ellos, pero también a mí. Oh, me tocó un nervio, ¿no? Hubiera pensado que cualquier aventureros que pudieran venir aquí estarían acostumbrados a conversaciones como esta. Por lo tanto, tengo un favorito para preguntar. Recientemente, Wangsheng Funeral Parler ha estado tratando de hacer un negocio con la Guadalajara de Adventures. Con tu actuar como intermediario, sería mucho más fácil. O sea, o paso o superinteresado, ¿sabes? Es un poco extraño. No quisiera involucrarme en este tipo de negocios. Hmm, déjame pensar lo que podría ofrecerle a ti como una recompensa. O quizás haya un favor que podría hacer en return. Ah, estamos buscando a alguien. Hemos preguntado a muchas personas, pero nadie parece que no tiene una idea de dónde están. Ah, esto parece que es algo justo en mi alley. ¡Ah! Puedo incluso encargar con las personas que no más hablan para ti. ¿Ves? A ayudarme me será valiente tu tiempo. ¡Vamos entonces, mi asistente capaz! ¡Vamos a ir a Llewén Harbour y hacer algo de negocio! ¡Ah! ¿Cuándo nos hemos convertido tu asistente? Ahora, ¿no te has enterado, Paimon? ¡Es tontísima! Ah, lo único fantasma que vimos es la niña cerca de la torre. Ah, sí, había una familia de fantasmas. Bueno, no eran fantasmas, no sé si eran fantasmas o eran recuerdos. Podríamos ver como el recuerdo de... Como un diario o... Ah, ya no me acuerdo de esa misión, pero sí que hemos visto a una niña fantasma. Eso estoy seguro. Luego los otros, no sé si eran recuerdos o eran proyecciones de lo que nosotros estábamos leyendo. No me acuerdo muy bien qué era, la verdad. ¿Hace tanto que hice esa misión? Creo que fue de las primeras misiones que hice cuando empecé a jugar. Pero un montón. También los de la sal están muertos, no son fantasmas. Digo, los fantasmas están muertos también. Sí, sí. Vamos a ver qué está pasando. ¿Están muertos o no están muertos? A mí no me líes, ¿eh? Uy, no le he dado el barril, ¿en serio? Increíble. Ahora sí. Ahora sí que le di. ¿Qué pasa, pinpollo? ¿A quién le disparas tú? ¡Bribón! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No me suena de nada el sitio este extraño. Bueno. ¿Qué me extraña? Bueno, seguramente si no hay nada nunca me... O pase por aquí... Nunca más. Es que no hay nada por aquí. Vamos a la funeraria. Ya tengo... Hoy hice ya... Ah, no. Tengo 74 resinas. Podríamos hacer algo, sí. Podríamos farmear alguna cosilla. Hoy es... Hoy es... Hoy qué día es... No sé en qué día vivo. Miércoles. Miércoles... No sé qué se puede farmear. Luego lo miro. Pero igual podemos farmear alguna cosilla. Tengo que mirar cómo voy. Razor... Creo que me faltaba una garra para la ulti. Sí. Me falta una garrica. Estaba mejorando a Jin. Que la tengo que equipar todavía. Está sin equipar. Mira, tiene bastantes... Están plumitas. Martes, viernes. Qué pena. Sacarosa tengo que subirla. ¿Qué más tengo que subir? A... Si en Ling también la estaba subiendo. Ya tengo el 80 ya. Perfecto. Voy a farmear bosses. Pero uff. Qué pereza farmear para subir a alguien al 90. Qué dolor. Qué dolor de vida. Venirte cuánto estaba. Está el 80 también. No, era también el 80. 80. 70. Mira, podríamos mejorar el prota quizá. No sé si voy a estar en el prota. Hace tiempo que no lo uso, así que... Ah, no sé. No sé. I'm thinking, I'm thinking. ¡Ay, mírala! Uff, tú de nuevo. Mira, te dije. No estamos interesados en el tipo de cooperación que describes. Vamos, no hay razón de estar enfocada. Mira, uno de tus miembros es un apóstico apóstico de mi propuesta. Vamos. ¿En el punto de vista de nuestra gerencia? ¿Qué? ¿En el punto de vista de nuestro último negocio? ¿En el punto de vista? ¿En el punto de vista de nuestra última negociación? ¡Suscríbete al canal! Pero nuestra oferta en su lugar ya es bastante buena, ¿no crees? Pienso que pensarlo. Una vida de aventureros es llena de desesperados. Es solo natural tomar precauciones. ¡Mendrán el piso antes que se llame! Sí, no. No estoy tan segura de que ese decir se aplique en este contexto. Hablando de precauciones, me preocupo en mantener mi aventureros seguros en el primer lugar. Es hora de ir. Tengo que atender a otros temas. ¡Oh, espera, espera! ¿Qué dirías a un desconto grupo? ¿30% de las partidas de 10? Directora, por favor, has hecho lo mejor. No necesitamos otra clase con la Mililith. Uh... Si Paimon ha entendido todo eso correctamente... Parece que ella está intentando venderles la defensa de las partidas de las partidas de las partidas. Tienes que tener en cuenta que los aventureros tienen alta tasa de ir al cementerio, ¿me entiendes? Entonces, por eso ella quiere un trato para beneficiarse de lo que ocurre aquí. Uh... Estoy del lado del Dan en esto, no nos vaya a colar en ninguna parte. Uh, uh... No hay nada más que hacer aquí. Vamos a volver a Wang Sheng, el parlor de funeral. Saco, voy a dejarlo. Recuerda a dejar de ir a tiempo o lejos de la oportunidad. Hace por eso. Es su herida. Estas cosas no son inevitables. Solo es algo que mienten de tiempo. Solo es algo que mienten de tiempo. Ah, está aquí al lado No, me refiero a Fish Fish ¿Se tiene... qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Esto? ¿Esto es posejojo? ¿Y por eso no veréis jojos jamás? ¿Y por eso jojos está bloqueado en el... En el... En el Discord Porque sois unos pesados Con los jojos Todo el rato pensando en los jojos Todo el rato pensando en los jojos Todo el rato, todo el meme de jojo Todo el rato Cansadísimo de los jojos Más confiables después de todo ¿Mam? ¿Estás listo de preparar Nuestros materiales promocionales? Ah, mis apologies Solo estoy de la mitad de todo ¿Crees que realmente serán efectivos? Confíjame, se van a trabajar ¡Felicidades! Si solo pudiéramos quemarlos por el pecho No, director No me estoy preguntando sobre las hojas de las hojas de las hojas Pero sobre la oferta especial que anuncian ¿La oferta especial? Ha, ha, ha Ha, ha La oferta funeral de Wongshun Debería mantenerse con los tiempos Pienso pensarlo Si no nos atraemos nuevos clientes No nos quedaremos con nada ¿No? El desarrollo de negocio Es un elemento crucial De toda empresa prospereza La oferta funeral de Wongshun Yo he tratado varias estrategias Desde que me became director Yo he colocado posters Justo como todas las otras co-operate. Just like during our visit to the Adventurer's Guild. That's what I mean by business development. The other method I'm trying is using the wooden tiles as coupons. Just by writing things like, buy one, get one free for the holder of this tile on them. What do they buy and what do they get? A solid and durable second home, of course. They may not need it right away, but they can be sure that when they do, it will still be as good as new. It won't start deteriorating before you finish doing so yourself. That's the one that I'm in Funeral Parlor quality guarantee. Right, Monk. Keep adding those special offers to the wooden tiles. The future of our business depends on it. I'm still not sure this will work. Oh, I get it. You think that our special offer is not comprehensive enough, right? It is true. I was offering all kinds of great benefits to the Adventurer's Guild because they are a new client. But in doing so, I neglected my old clients. Oh, you're right. It's unfair. Hmm. Let me do some market research. Wait here, my faithful assistant. I'll be back with you in a moment. It shouldn't take too long. I haven't already told you we're not your assistant! Ugh. I guess we got dragged into somebody else's business again. Let's look around while she's away. I think it's right. All right. Oh, damn it. Oh, damn it. Oh, damn it. Oh. 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 Se carga de energía. Puso una sonoridad elemental. Aumenta el daño de ataque normal y cargado en un 2%. Se carga de energía. Sería un poco para la ulti. Es bastante mugre esta lanza para un... DPS de fuego. Estos sonidos para transferir commodities de vuelta y de vuelta. Y los que vienen a través de Leor tendrán que permanecerse. El tablón es donde hay muchas cosas que suceden. Colocar tablillas de madera. Según lo que dijo Jutao, todos verían estar en blanco. El texto en la parte trasera de la tablilla debe ser la supuesta oferta especial. ¡Hola! Debes ser nuevos contratores de directora. ¡No nosotros! Estamos muy curiosos sobre el parlor de funeral de Longchown y quién tenemos. Bueno, no me quedaría demasiado curiosa si fuera tú. Too much knowledge no es bueno para las personas normales. El director es tactful cuando se trata de lo que debería y que no debería ser conocido. ¿Eh? ¿Tractful? ¡Shh! ¡Shh! ¡No he leído! ¡Vamos a encontrar un hotel! ¿Cuál es la que llevo con la protección del dragón? ¿Cuál es la protección del dragón? ¿La de hielo? Una dragón... Fogonius... No tengo más lanzas. Tengo muy pocas lanzas. Tengo muy pocas armas en general. Le tengo en la lanza del peñasco. Que bueno, esta estaría interesante. La estaba subiendo para Zongli. Luego le puse esta. Estaba probando las dos. No está mal. Al tratar al enemigo aumenta el ataque en 12%. ¿Dónde se acumula hasta 3 veces la acumulación? Independiente de las demás. No estaba mal. Para matar a varios enemigos está interesante. Aumentando el daño. Tiene muy buen crítico. No está mal. Esta sería una opción interesante. La había comprado en una de las tiendas anteriores. Lanza de Favonius. Da recarga de energía. Golpes críticos. 60% de probabilidad de generar pequeña partícula. Espina dragón. Esta es la del hielo, ¿no? Pero claro. Tienes que golpear. Si los enemigos están afectados. Sí. Complicado. Tendría que buffarme con hielo y eso. Es complicado. No sé. Esa es la mejor. Esa es la quinta mejor para ella. La que tienes al 85. ¿Me entiendes? Uf. La quinta mejor. Joder. Qué putada. La leche. Como le pongas ese te mato. ¿Cuál? La de support. La que tengo con Xiangling, ¿no? Es que es bastante meh. Bastante meh. Pero no sé qué ponerle, tío. Es complicado. No tengo lanzas. Y no puedo ni acceder a lanzas. Ni hacerme con más lanzas. Es complicado. Entonces, escribirlo así. No sé. 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 Todo lo que ves es todo lo que está presente. Por lo menos, por el momento. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Tengo que acceder. El miedo de despedir a este mundo es sufriendo y desgracia. Para lidiar con el trauma, dejaron sus imaginaciones de ruedas, con nociones de espíritus y espíritus malos. ¡Oh, fantasías basadas! Lo que hemos terminado con es un tema que la gente se preocupa de hablar. Si no rompo el tema, entonces el parlor de funeral de Wongsheng no será largo para este mundo. Oh, más apropiable y apropiable de lo que hubieras imaginado. Bueno, no quiero decir eso. A ver si no nos ayudó. Debería haber encontrado una estrategia particularmente ferozosa. Esa esencia, pero... Muchos espíritus no son capaces de harme a la gente ordinaria. El trabajo del parlor de Wongsheng es guardar la frontera entre la vida y la muerte. Un componente de esto es corregir las nociones de la muerte y la vida que la gente puede mantener. Simplemente dicho, para aquellos que no pueden ver la frontera, se han mantenido lo más lejos de ella como es posible. Así que, para las personas ordinarianas, el mejor escenario es la ignorancia de todas las cosas con respecto a los espíritus en el futuro. O incluso mejor, una creencia de que nada exista. Entonces, realmente no tienes ninguna excusa por llamar a la gente. Así que... Y... Te hace parecer tan abominable. Estoy solo tratando de encontrarlos a ver el humor en todo. Yo no pensaba que seas tan abominable. No importa... Si estuvieras conmigo, todo se va a ser claro. Bien, vamos a ir. Follow me. Director, espera. ¿Qué es el Big G? No te olvides. Big G? ¿Quién es eso? Nos hemos estado en Lilea por años y nunca escuchamos ese nombre. Oh, nada. Solo algo que Mung ha estado pidiendo conmigo para cuidar de mí. Debería ser un pedazo de cake. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Para visitar un cliente importante potencial. Leeré la camino. ¿Desde cuándo los enterradores son gente divertida? O sea, los enterradores, o al menos la impresión que solemos tener de un enterrador es alguien serio, lúgubre, callado. ¿Sabes? Pone miedo y tal. Porque está siempre entre muertos y es como... No sé, ella no es. Es todo lo contrario. Y estás un rato sonriendo. Y usa fantasmas para pegar. Coge un fantasma y te azota con él. O sea, qué demonios. Eh, perdón, ¿quién estás? Hola, soy Hu Tao, director de la funeral de Wongsheng. Ok, entonces, ¿por qué alguien de Wongsheng se va a buscar a mí? Hola, ¿sí de? Mmm, nada, major. ¿Cómo te sientes estos días? ¿Alguna enfermedad o dolor? No deberías ignorarlas, por ejemplo. Muy aficientemente son un omen de algo terminal. Cuando estamos saludos es fácil olvidar la fragilidad de la vida. Así que, enfermedad y dolor. Lo mejor es mantener un vistazo a ellos. ¿Qué estás en cuenta? Estoy en gran salud y disfruto de la vida muy mucho, gracias. ¡Va a encontrar algún otro pobre alma! ¡Gracias! ¿Por qué se siente maravilloso? ¿Qué pasa con un poco de salud de Ernest? No me gusta porque vienen del director de un parlor de funeral. ¡Ah! ¡Ah! ¡La madre que la marido! Ah... ¿Y tú eres? ¡Bien rápido! ¡Estoy ocupado! ¡Hola ahí! ¿A qué estarías interesado en entender un poco sobre nuestras funerarias y nuestras funerarias? ¿Fuerza de funeral de Wongsheng? Uh... No necesito tus servicios... ¿Entonces estás aquí... buscando nuevos clientes? ¿No crees que esto podría ser un poco crásico de saberlo? ¡Nunca! ¿No es la moda de hoy en día? Trae el servicio al cliente y todo eso... No estoy seguro de que sea cada servicio que se cae en eso... En todos modos, por favor, te preocupes a alguien si no quieres. ¡Ah! ¡Un otro fallo! Pero aún, no es el fin del mundo. ¡Esto es curioso! ¿Esto aporte nunca funcionará para ti? ¿No? Sé tu cara... El director de Wongsheng funeral de Wongsheng, ¿verdad? Lo siento... No hemos ni llegado. No me olvides que no nos están rechazando. Tenemos una nueva ventana que va a pasar. ¿Vas a escuchar la palabra, fuera con los viejos, fuera con los nuevos? No, 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 no. No, no, no. Ok, relajate. No dormes. Pero, Wongsheng funeral de Wongsheng, ¿verdad? Es tu nombre más adecuado para esto, tío. ¿Estás intentando hacer que me sienta mejor? Gracias. Gracias. Parece que me entiendes mucho mejor que la mayoría de las personas. No, realmente. Esto es simplemente muy confortable. ¿Developamiento de negocio? ¿Es lo que ves esto como? Probablemente no crees que todo eso era desarrollo de negocio. Entonces, ¿qué es lo exactamente? ¿Traumatización por su propia culpa? No, no, no. El desarrollo de negocio terminó después de la discusión con la Guadalajara. Estaba ayudando a encontrar a alguien para Wongsheng. ¿Recuerdas a Big G? Como se llama, la compañía que la tienda busca es un hombre que cae del mundo del mundo. Los tres que vimos justo ahora fueron personas que yo asusté de estar seguida por Big G. Pero cuando ha vistolos, no sentí la presencia de algo a la bruja, así que teníamos un breve chat y me dejé en eso. hechos ya y cuáles están haciendo, no tengo ni idea. Igual no estaba completa ella, no estaba polida. Pero sí, en Halloween hubiese caído bastante bien. Aunque hay que tener en cuenta que igual festejar el Halloween creo que tiene más gracia esto en un día normal, ¿vale? Porque en un día de Halloween, pues igual la gente se lo toma como una broma de Halloween, pero realmente ya está trabajando de esto y no es algo de Halloween, ¿sabes? Entonces creo que cuadra bien con aunque sea un día normal, sin más. Estás ahí un martes cualquiera y ¡Oye! ¿Cuando te mueras? ¿Qué tal si... ¿Sabes? Y como... ¿Y qué hace la gente en Diyue cuando alguien se muere? ¿A dónde sea? ¿Cómo hacen la funeraria? ¿Cómo hacen sus ritos? ¿No acuden a la funeraria? Supongo, ¿no? Es decir... No sé si el poblado tendrá acordado con ella que cuando alguien se muere pues llevarlo a la funeraria, ¿no? Supongo, o sea, si no, no entiendo nada qué hacen con sus muertos. ¿Entonces normalmente les aún más molesta? Sí, eso fue hablar con... Hablar de cualquier cosa. ¿Qué es eso? Imagínate hablar en serio. Paimon, pensé que tuvieras algún tipo de gran sentido para, uh... personas en la cabeza desplazada. ¿Eh? ¿Qué necesitaría de ese tipo de habilidad para? No soy un doctor. ¿Qué? ¿Estás de verdad esperándote que el director de la funeraria de Wongsheng se va a empezar a curar a la gente? ¿O...? Paimon estaba intentando decir subtilmente que... Uh... No importa. Paimon no sabía cómo explicar la subtilidad de una manera que comprendías. Y... ¡Ah! Bueno, dejamos eso por ahora y volvemos a la funeraria de Wongsheng. Este gran G es muy cerca de Mung. 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 Ay... Dios mío. Esta misión está siendo terrible, eh. Jejeje. Terrible, terrible. Menos mal que la he grabado. Digo, ¿Grabó la misión de Jutao? Bueno, vale. Menos mal. Uf, qué risa, por favor. Vale. Mung, estoy de vuelta. Siento de miedo que aún no nos encontramos en Big G. Siento de miedo que aún no nos encontramos en Big G. Entendido. Bueno, me siento desculpado por los problemas. Ya hemos buscado en todos los lugares probablemente. ¿Quién es este Big G? Supongo que... Me debemos comenzar desde el principio. Mi casa estaba en la vicinidad de Oolong Hill. En mi adolescencia, yo tenía un montón de amigos allí. Big G era uno de ellos. Nosotros éramos los mejores amigos. Enseñable, realmente. Pero un día... ... hubo un accidente. Y ese fue el fin de él. Nunca me olvidé. Muchos recuerdos, supongo. Mejor he vuelto a Oolong Hill. Pero recientemente, después de una sola visita... ... empecé a sentir... ... extraño. Ahora... ... cada noche Big G aparece en mis sueños. No puedo ayudar, pero me sorprende... ...¿le a algún modo? Quizás... No tengo pruebas, pero... ... no puedo parar de preocuparse. ... ... no puedo parar de preocuparse. ... por lo que me sorprende. ... ... pero... ... no puedo parar de preocuparse. ... ... no puedo parar de preocuparse. ... no puedo parar de preocuparse a la gente. ... ... ¿sabes lo que quiero decir? ... ... mirar el estado de él. ... ... si no podemos encontrar Big G, ... se va a comer a Monk por siempre. ... ... ... esas personas que encontramos hoy... ... también eran de amigos de Mung. ... 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 Mira, otra forma de ganar dinero. Creo que es una cursa. ¡Cazando fantasmas! No hay duda que es una cursa demoníaca, ¿verdad? Y una seriosa, por eso. ¿Crees también así? Que es como dicen en las historias de la antigüedad. Los espíritus venidos de los dios que murieron en la guerra de la Archon vuelven para lanzar sus curas malas en los mortales. Y si la cursa no se levanta, se burnará por el cuerpo, poniendo deslizados para la carne de su propio. ¡Oh, qué maldito fin! Los síntomas que tengo son como los que describieron en las historias. Lu Wong Hill? Hmm... No, no creo que sea una cursa. Es probablemente solo Big G. ¡Cállate tus brazos, dos de ustedes! No hay necesidad de traer los demás. ¿Es eso exactamente lo que te gusta hacer, ¿no? Wang Chung Funeral Parlor specializa en demoníacos así, ¿no? ¡Puede! 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 ¡Vale! ¡Exorcisar, se ha dicho! Si ahora no aparece Chongyun me sentiré estafado. Es de una familia de exorcistas. Veamos... Prefiero bajar que subir... Bueno, yo que estoy aquí... Ehm... Ah, no. No sé qué. Ah, la verdad es que, a ver... La personalidad de ella está muy guay, está muy divertida la misión y tal, pero... Tengo que pensar más en la jugabilidad y en la combinación, el arma que puedo ponerle... Etcetera, antes de pensar en... En tal, hasta me voy el personaje, pero... Ahora mismo ya tengo personajes que me gustan bastante y... Puedo jugar con ellos. Lo que necesito es un DPS de fuego. Oh, ¿qué misteriosos rituales vas a hacer aquí? No ritual de todo. Solo tenemos que matar un poco de tiempo. ¿Eh? Espera. No tomaste todo ese tipo de gracia de Dios en serio, ¿verdad? Ha, ha, ha... Están erradicados hace años. ¿Entonces, qué hacemos aquí? ¿Viste a esos dos? Uno piensa que ha quedado curado, el otro piensa que cree que sus amigos se han convertido en un espíritu eval. Es difícil de reasonar con ellos. Ahora ves por qué creo que las personas ordinarias deberían ser mantenidos en la oscura. He visto que demasiadas personas perdonan sus sensaciones en cuenta de cosas como esto. Si quieres calmarlos, tienes que convencerlos de algo tangible. Y la mejor manera de hacer eso es hacer un gran show de destruir a los bogeymanes que creen en ellos antes de sus ojos. Parece que eso puede funcionar, si estuvieras tratando de citar a un 3 años. ¿Por qué te preguntes eso? Y ahora quiero saber por qué no podemos contar a todos la verdad. Porque si no puedes preguntar la explicación a una persona ignorante que no puede demostrar la situación, en vez de la exageración. Lo que puedo hacer es pretenderme de retirar a alguien que cree que su tiempo no es cierto. Pero, ya que la cursa es imaginaria, también nuestra fixa será una creación. De acuerdo. Pero... ¿Por qué no cree que es una cursa? ¿Sabes la historia de la Yoksha? ¿Qué? 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 En cualquier modo, lo que ha pasado muchos años, pero eventualmente la pandemia fue completamente erradicada. Hemos tratado de fenómenos similares varias veces durante los años. Cada vez hemos recuperado sucesivamente el equilibrio entre la vida y la muerte. Para resumirlo. Para resumirlo. Somos guardadores. Guardando la frontera por el motivo de la vida y la muerte. ¿Qué? 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 Cuando digo que esta cursa es solo un pigmento de la imaginación, lo digo con más certeza que la mayoría. ¿Qué? 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 Ya hemos terminado nuestras preparaciones. Ahora, mira aquí. Este dispositivo es usado para llevar los espíritus malos. Va a absorber la cursa dentro de ti y causarlo a tomar una forma física. Pero no te preocupes. El viajero aquí es un guerrero seasonado y nos asegurará nuestra seguridad. Bien, te olvidé de decirte. Ha, 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 va a ser bien. ¿Eso realmente resolver mi problema? Trust the director. She might look like a weirdo, but she's serious about everything she does. How can you call me a weirdo? I mean, wouldn't you say it's more charmingly naive or disarmingly different? Alright, let's get down to business. My glamorous assistant, please activate the device. I'm a weirdo. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Let's finalize the curse? Quique, Kiki, 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 you're dead. Y... y, 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 y. ¿Cómo te sientes? ¿La cursa me dejó tu cuerpo? Ah, sí. Me siento más invigorada de lo que siempre antes. ¿Está bien? No puedo expresar lo agradecido por tu ayuda y el viajero. Si no hubiera sido por ti, la cursa habría tomado mi vida. Oh, ¿eh? You have been pranked. What? This exorcism of ice, people like you would not recognize it. But it is just an old lelein monolith, defectively affected by attracting monsters. And those were real monsters, not a manifestation of your curse. So riddle me this. Si no hice nada para levantar la cura, ¿qué es la causa de tu recuperación de repente? La cura... no era real? ¿Entonces por qué estaba enfermo? ¿Cocó un frío, comiste algo malo o solo te asustaste? Es una opinión de nadie, pero estoy mirando hacia la última opción. No sería la primera vez en mi carrera. ¡Qué desesperado! Yo también no esperaba eso, pero... pero aún así, me gustaría agradecerles. No le dices. Me encontré una manera de lidar con tus pecados esta vez, pero no puedo hacerlo de nuevo y de nuevo, así que me aprecio si te intentas no dar a las supersticiones en el futuro. La vida humana es corta, disfrutarlo mientras se termina. ¡Wow! ¿Qué es lo que decirte? Uh, I... I shall head back. I'm sorry for troubling you. I feel relieved to see that it wasn't Big G's doing. However, unless he crosses the border, there will be no end to his antics. Since we are done with the matter at hand, can we resume our search for Big G? I believe that won't be needed. He found us first. Big G? Uh, um... I didn't mean to bother you. Any of you. This is Big G? He's just a child? Well, he is a spirit. It's quite normal that he looks just like he did when he left this world. Um... That's not what Paimon imagined when Paimon first heard the name Big G. Hey, let's bring him back to Wangsheng's funeral parlor. We have a lot to do. Muy bien, el Cleo. Y yo... Y ahí estaba Big G. Ay... Ay... Dios mio. Necesito un Gif con el momento ese de ella diciendo... You've been pranked, tan-ta-da, you've been pranked. Ah, fue hermoso. ¿Qué? Después de todo lo que ha sucedido, no estaba ni seguro de lo que se va a pasar. En realidad, no estoy sorprendida en lo menos. ¿Recuerdas lo que dije? Solo hay tantos espíritus malos en este mundo. Pero los hay. Fue el twist de la fe que le hizo dejar a Luang Hill en el primer lugar. Ahora, por alguna razón, no puede volver. Esa explicación suena un poco raro, Paimon. En realidad, casi lo ha terminado. ¡Eh! ¡Jejeje! No siempre cuestionas mis instintos profesionales. Solo quería mirar a mis amigos. Por eso llegué a Liyue Harbor. No prometo que no hubiera ningún maldito. Nunca quería miedo a alguien. Unos días atrás, algunas personas vinieron a Luang Hill en un rato. Escuché que ellos llegaron a Liyue Harbor, así que seguí a uno de ellos y terminé aquí. ¡Ah! Debería haber sido el pobre Luacheng que seguía. Tal vez no te noticen, pero todavía podría sentirte tu presencia. Ahora sabemos lo que ha causado sus sueños. ¿Estoy descubierto? Bueno, supongo que así. Si no hubiera sido miedo de la muerte. ¿Por qué no buscaste a Meng Dan antes? ¡Sí! ¡Hu Tao y la mamá están buscando a ti por todo el lugar! Oh, eso es porque no los pude encontrar. Es mi primera vez en Liyue Harbor. Y me perdí en la ciudad. Y ahora si te entiendes, Big G siempre tenía un poco sentido de dirección. Cuando éramos niños, nunca iba a ir por la ruta por él mismo. Siempre tuvimos que llevarlo. ¿Entonces todo esto fue solo porque te perdiste? ¿Por qué no te volviste? Como cualquier otro espíritu o espíritu. ¿Entonces crees que es mucho más fácil encontrar tu camino desde arriba? No puedo. Es demasiado alto para mí. Me siento miedo. ¿Miedo a qué? ¿A morir? ¿A morir? Es cierto, ¡sí! Se supone que era tan miedo de las alturas que no hubiera tanto que mirar por la ruta. Ha, ha, ha. No has cambiado un poco. Yo sabía que no supongo que no iba a mostrarme a la vivienda. Y con tantas personas que caminan alrededor de Liyue Harbor, mi única decisión fue esconderse. No. 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 No quiero asustarlos. Hmm. No quiero que los jóvenes normales se conviertan supersticios. El menos lo saben, el mejor. Así que, cuidado con lo que dices cuando recogues los almacenados. ¿Estamos realmente con el plan de los Hutaos? No. 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 No, no. No necesito los servicios del encendido de funeral. Sí... No. Nosotros nos vamos juntos. Y aún no tenemos contacto. No sé por qué empezó a trabajar por el Parlero de Wong Xiong. Para ser honesto, creo que su director es bastante peculiar. Pero debe haber tenido sus razones. Ahora está en su propio, por lo tanto. Y aún no puede pasar por lo que sucedió con Big G. ¿Te ha dicho sobre eso? Sí, lo ha hecho. Si pudieras elegir una cosa que le daría a Big G como espalda, ¿qué elegirías? Solo, ya sabes, teoreticamente hablando. Estamos siendo hipotéticos aquí. Definitivamente no irán a lo que se celebrar o algo. Yo... Yo haría algo para él. Oh, él puede comer comida spicy como nadie. Su favorito comida era un pollo de chile extra spicy Jueyun chili. Puedo hacerla para ti, si trajesme unos Jueyun chilis. Estoy seguro que le apreciaría el sabor de sus años de infancia. Aún uso esa receta vieja. ¡Dios! Dime un minuto. Jueyun chilis o un co... ¡Mmm, algunos! ¡Unos poquitos solo! ¡Entregar! ¡Muy bien! Esto debería ser suficiente. Comenzaré con la chile de julia en chile. Creo que tienes que buscar a otros que se compren. Cuando todos están listos, te daré el quanto. ¡Muy bien! ¡Nos vemos más tarde! Eh... ¿Cómo sabía sobre los otros? Que tiras por todas las waifus y ya está, ¿o qué? Ah, no tú de nuevo. Te lo dije. No me interesa en los trabajos internos de Longsheng Parlero de Longsheng. Meng nos dijo sobre ti. Eres buenos amigos, ¿verdad? Eso es verdad, sí. Por lo que pensaba, recuerdo que él participó de Longsheng Parlero de Longsheng Parlero de Longsheng. No duró mucho tiempo para sus buenos amigos descubrir por qué. El incidente de Big G. Pero sé que no hay nada que podemos decir para ayudarlos a hacerlo. Debería pasar el pasado es un proceso doloroso. Yo sabía. Entonces, ¿es Big G la razón por la que estás aquí para verme? ¿Cómo sabías? No habíamos dicho nada. No te preocupes, soy un negocio. No voy a expulsar tus secretos. Todo el mundo escucha el nombre Mu-Mu y piensa que debería ser maldita. Nunca escuché el final de eso cuando establecí a la casa. Pero diría que he demostrado algunas personas mal. Aquí, toma esto. Es un top-of-the-line toy box. Es un top-of-the-line toy box. We all dreamed of owning as kids. Back then, none of us could afford it. We were penniless. Today, business is booming. I ended up buying loads of these. It was a dream come true. Wow. You must be, like, super rich. Ha, ha, ha. Uh... For me, it's a memento of a childhood long gone. Without it, we wouldn't be where we are today. So, having found me, I guess you'll be looking for a little Wu and Tsongzi next. Hmm? We are here for a little Wu. Now we have to find Tsongzi. You see. If it's Tsongzi you're after, let's meet with Tsongzi, let's say it slowly. It's just above the staircase leading down to the dock. I've got an errand to run. I'll come find you as soon as I'm done. Um... Valera... Arriba. Shit. Quake! Finally, please. Empty your mind. Focus. Huh? You're all here. Reminiscing about old times. Thinking back to past events. We've been at it for years. Your hometown was completely destroyed in a disaster. So, we've got nowhere to go back to. Now, home is wherever friends are. They've just been telling me you're looking for keepsakes? I make Artisan Xiao lanterns down by Liyue Harbor. I guess they represent me better than anything. A few days ago, I bought some quality Plostrite shards. They're currently all in the warehouse at the dock. I've already spoken to the manager. Could I ask you to retrieve them for me? It seems like you already know what's going on. Be back in a jiffy. Hmm. Hmm. Zongli. Poderoso arconte. Usado por Sugnasis para subir edificios más rápidamente. Y para minero. Mina también muy bien, eh. Ahora, Zongli, después de ser arconte, se dedicó a la minería y... Y a la construcción. Y al negocio lo dejó! Bueno, lo que quería decir es. ¿Por supuesto que cuando el demonio le duele a esto entonces tiene un cual se refiere a opteria? ¡Hola! ¡ może por favor de que muesta el essence, no get right! ¡ Ah, creo que lo mencionó. Sí, aquí estás en el registro. No hay problema. Las cerdas de Plastrite están en esa caja. Por favor, ayúdense. Estas parecen a lo que está hablando de Sonja. ¡Vamos a volver! Hay una misión en un juego. En el que hay alguien llamado Sonja. Me hizo gracia y te lo posee. Y mi hijo de la Ten Padre Gamer, decían. Señora Kiospa. Un lugar para ir para un clásico de U.S. Mis gracias a ustedes dos. Esto parece genial. Por favor, espérate un momento. Este es el último paso. Ok, ahí vamos. He escrito todos los cinco de nuestros nombres dentro de la caja. Sabes, durante la caja anual, ¿verdad? Todos nos lanzamos una caja anual así. No importa cuáles días que sigamos, cualquier camino que elegimos. Mientras esta caja permanece observada, cada uno de nosotros permanece lo mismo. En cuanto a la cuestión de Big G, los tres de nosotros hemos discutido entre nosotros mismos y decidimos que no te presionamos. Pero, si obtienes la oportunidad, por favor, acuérdate. Bueno. Y que las cosas que antes hablamos de... todos han llegado a pasar. Gracias. ¡Nos vamos a pasar! Big G es suerte de tener amigos como tú. Tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a Huong Hill y encontrar Hu Tao y los otros. Tenemos todo lo que necesitamos. ¡Qué aguda tienes la voz de la Virgen Santísima! ¡La Zonza! ¡Zonza! Me gusta, tío, ya que sé. Eso es de la vida. ¡Zonza! A ver, ¿dónde estáis? Ahí está, Hu Tao. ¡Mírala! Espera. ¡Ah, mierda! ¡Qué pena, quería sacarle fotos! ¡Ah! ¡Ah, no puedo avanzar! ¡Qué pena, quería sacarle fotos! ¡Ah! Quería tener fotos de fantasmas. Vamos a tener así. Hemos visto... Hemos fotografiado a un fantasma. ¿Qué os parece? Lo tengo fotografiado. ¡Oh! ¿Estás vuelta ya? ¡Mierda que esperaba! ¡No lo subieron! ¡No había metido las fotos! ¿Veis? ¿Pamon? ¿Pamon se ve tan sincronizante a ti? ¡No me confío! En todas formas, parece que estaban dispuestos a dar darme unos guardias. Así que supongo que no se conocían el problema. Sin embargo, cuando se trata de cosas como gantes, gules, espíritas y vidas... Una cosa que todos saben, es que nunca sabes lo que hay que esperar. Pero es que es una deuda en su relajación para probar y encontrar toda la historia. Que es tan bien, porque si lo hubieran intentado, sería demasiado demasiado para mí. Guardar la frontera entre la vida y la muerte. Esta es la responsabilidad más importante del funeral de Wongsheng. Y yo soy más cercana. Entonces, ¿qué es para nosotros? ¿Es que importa si hemos cruzado la frontera? Claro que no. Después de todo, ya estuvimos acostumbrados en todo esto, como Wong. No es el fin del mundo si encuentras una mirada detrás de la frontera. Y donde estamos, no te preocupes de lo que se puede ver o lo que ocurre. Todo existe dentro de la frontera entre los vivos y los muertos. En un lugar normal, realmente. La única cosa especial de esto es que nadie realmente sabe sobre esto. Lo que sea, no te preocupes de nada, ¿vale? O sea, por el tiempo que estén fuera, tendré que cerrar vuestras memorias. Entonces, escuchen a todo lo que digo. ¡Vamos! Estoy asustada. Pero como Kutao dice... Ya estamos acostumbrados en esto. Mejor verlo hasta el final. Tendré que borraros la memoria. Y Paimon me mira con cara de... ¿Cómo? ¿Y qué ha dicho? ¿Qué? A la dungeon. Falta un personaje piro, vendrá ella. Así que... Llevaré hasta que... ¿Qué más da? Ay, qué bueno. Mírala. Mírala. ¿Qué lleva aquí puesto? Ah, vale. Va igual que... Vaya... Mierda... De set. O sea... Joao... ¿Qué es este lugar? En un lugar cerca de muerte, pero no como la lucha de la palestad delviejo de la historia de los años, es solo un lugar donde los líos tendrían un poco sincronizados, Así que... O sea, si te heuntos. Me sigas. El sitio de свидания es justo... Este patrón se veía familiar. Desde la reunión del derecho, puedes hacer todo lo que... ¡Oh! ¡Justo como la última vez! O sea, que te voy a darle a las 5 ahora para sacarla, ¿eh? Mira, bueno, he puesto el escudo de simulantes. ¡Pero Slimo, ¿qué haces aquí? 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 ¿Quieres unirte a la fiesta? No, pelea. ¡Bum! ¡Uf, qué bien pegado! A ver... ¡Qué bien pegado, madre mía! ¡Bum! ¡Bum! ¿Sí? ¡Ha! ¡Ha! A ver, ¿qué te pasa? ¿Cuál debe haber eso? No. Dar el encargado de la elemental. Bueno, igual es porque lleva unos artefactos de mierda, tío. Eso de ahí parece un... ¿Qué era eso? ¿Qué acabo de pillar? Parecía un geóculo. Ah, es por aquí. Ah, hace falta dos. ¿Y el otro? Ah, vale. Claro, el dash que tiene, ¿no? A ver, aquí voy a tocar fiesta, ¿no? ¿Sí? Oh, no quería hacer eso. Ok. Hostia, qué bueno. Contra el dendro. Molaría que el dendro le hiciera más daño al agua, supongo, ¿no? Ya que el fuego le hace más daño. ¡Claro! Ah, mira quién viene. ¿Queréis jugar? Juguemos. Hostia, no atraviesa el escudo, vale. Creo que Zonle sí que atraviesa el escudo, ¿eh? Sí. No, no, no atraviesa el escudo. No, no atraviesa. ¡Kaname! ¡Kaname quiero tirar por Jutao! Pero al mismo tiempo no quiero. La quiero, pero no la quiero. Porque no sé si va a salir otra cosa diferente mejor. Que me llame más la atención. Es complicado. La verdad es que normalmente cuando dudo, la respuesta suele ser no. Porque cuando lo tengo clarísimo es un sí rotundo, ¿sabes? Es que igual es un no, pero igual más adelante se convierte en un sí. Entonces no lo tengo claro. Pero eso es complicado. Igual ahora digo, bueno, es que no sé si equiparla y si me vendrá bien y si haré buen daño con ella. Es complicado. Pero igual cuando un montón. Hombre, con Bárbara hasta le iría bastante bien. Meter el dos de agua y... Y pegar luego fuego. Pegaría bastante. O sea que... Ay... Es complicado. Esto parece lo mismo, pero no hay suficiente. Ah, tan confundido. ¡Vamos a mirar un rato! ¡Oye a la cabeza! El pilar torcido. ¿En serio? Animo test 6 minutos. ¡Estabilizas! Ah, yo te iba a reventar. Aquí está, espera, espera. ¿Está allá abajo el trasto de aquí o...? Supongo que está allá abajo, ¿no? No creo que me lo hayan escondido por algún sitio. Y aquí hay otra puerta. Extraño. Supongo que volveré por ahí. Bueno, voy a seguir el camino. No quiero dejarme nada atrás. Está bien interesante, Zamas Morra. Creo que es diferente... Creo que se parece a la de Zongli. Cuando vinimos con Zongli, ¿no? A la misión esa de los tíos que querían... Cada uno quería una cosa distinta. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Cuándo se dará cuenta, verás, de qué, Kaname? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Oh, mierda. Si quieres que haga un daño, necesitas un soport como no a él. Leí su obsesión. Creo que no tenía que haberme metido por aquí, ¿verdad? ¿Estoy al principio? No. Ah, no, me dejes que esta es la puerta que está cerrada. ¿Pero por qué queréis meter a Kaname? ¿Qué pasa? Le salió Xiao. ¡Ah! ¿He dicho Xiao? Vamos a ver. He dicho Hutao claramente. Si habéis escuchado otra cosa, es que tenéis problemas auditivos. Quiero tirar por Hutao. ¡Hutao! ¡Jamás me equivocaría yo en un nombre de un personaje! ¡Favor! Un poco más de respeto. ¿Eh? ¿No es donde estuvimos justo antes? Vale. Sí, aquí es donde estuvimos hace un momento. Y había encendido esta, pero ahora parece que está apagada. ¿Te salió Xiao o Keqing? No, no me salió ni Xiao ni Keqing. No me interesaban ninguno de los dos. Bueno, no me interesaban. Me interesan, pero... No tengo brutos gemas para tirar, es lo que hay. Soy free to play. Hay que... Hay que apretar. Hay que apretar el bolsillo y... Y aguantar. Ok, voy a dar otra vuelta. Pero vamos, es un poco extraño. La vuelta esta no es tan grande como para volver hasta allí. Entonces tiré por Jutao. Estoy en la tirada 75 de Jutao. Ahora mismo. Bueno, estaba en la 75 de Keqing. Y paré de tirar porque no la quería. Y me ahogué. Mira, qué suerte que seamos de una funeraria. Entonces, eh... Ya va a salir. Es que ese es el problema, no sé si la quiero. ¿Entiendes? Sí, es un 50% de probabilidad de que me toque. Lo sé. Podría tocar Mediluk. O Kiki. Hoy tiró... ¿Quién tiró? ¿Quién había sido? Ah, Tris. Tris tiró hoy y le tocó Kiki en el banner. Que es su cumpleaños, el de Kiki hoy. Por cierto. Y se quedó... ¿What the fuck? Se quedó Anonatato, Patitifusus, Topefacto. Ya me gustaría a mí que me tocara Kiki. Entraría muy bien en los equipos. ¿Estás esperando a Benti? Es que igual me puedo morir esperando a Benti. ¿Me entiendes? Igual me muero esperando. ¿Será que puedo usar alguno de aquí atrás? Para usarlo en el de abajo. Sí, estoy un poco perdido ahora mismo. Vale, he vuelto al principio, creo. Si esto es el... ¿Dónde combatimos? Me gusta Ayaka. Ayaka me gusta muchísimo el estilo de combate que tiene. El rollo samurai, cómo guarda la katana y cómo pelea. Y lo de dejar el hielo por el suelo. Me mola un montón. Así que... Por ella sí que voy a tirar. Lo tengo muy claro. Lo tengo clarísimo. Me molaba tener un... Tenerla ella, sin más. Porque DPS de hielo realmente no es que necesite. Tengo a Chongyun, que bueno, no está mal. Tampoco es que sea un DPS. Es más support. Pero... Sí, me moló bastante. El estilo. Y esa sí que lo tengo bastante claro. O sea, lo tengo clarísimo. O sea, que cuando llegue ella, voy a tirar. Claro, claro, pero es que es la cuestión. También necesito un DPS de fuego. Por eso estoy indeciso. Y Jutao me está gustando mucho. Su misión me está gustando un montón. Está pareciendo muy divertida. Tiene ese toque graciosillo, animado, tal. Vale, está muy bien. Tengo que volar hasta allí, ¿verdad? Ahí es donde llegamos luego. Así que no sé qué hacer con mi vida. O sea, no sé si me llego a quedar sin vida con esta mujer aquí. No puedo romper esa mierda. Qué demonios, se me está escapando, tío. Tengo que quemar estas movidas. ¿Me puedo matar usando la E? ¿Se puede morir? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hemos incluso estado moviendo adelante todo el tiempo? Es casi como si estamos constantemente siendo sentados de vuelta al principio. Todo lo que necesitamos. No, no lo entiendo. Que si solo pierdo un 30%. Cuando tenga uno. Y pierda un 30% de uno. Bueno, ahí moriré, ¿no? No me queda otra. Y como no, esto no tiene números decimales, pues te mueres y punto. Hola, Pink. No, Pink. Vale, el típico golpe, típico ataque con el lanza. Pues, Jotón, me vas a perdonar, pero no te puedo curar. Se cura aquí el personaje. We're stuck. The spirits have trapped us. No seas maldita, te has puesto mi mente a restante. Parece que no es fácil para las personas ordinarios de cruzar. ¿Entonces nos instalaste? Si, si no tienes suficiente, ¿porque no lo llevas una vez más? No.. ...es un gran... Solo pasé a saludar, ¿os sabéis si el fuego va a tirar? Es lo que estamos hablando, no sé si pillar a Jutao. Es un personaje interesante. Tiene... ...daño de fuego. Está muy chula, me gusta... ¡Estamos detenidos! ¡Los espíritas nos han traído! ¡No seas maldita! ¡Has puesto mi mente a restante! Lo mismo es que no es fácil para las bolsas ordinarios de descargarse. Así que nos ha cerrado. ¡Encualmente! Jaime pensaba que íbamos a estar enfermos en ese lugar extraño para siempre. Y así, aparte, voy reuniendo protogemas y voy viendo. Me estaba pensando en si tirar, aunque sea un poco, en el banner de armas, por si acaso cae suerte o algo. Pero es que... es tirar protogemas y no me sobran. Así que es complicado. Esa es exactamente el punto. Los descargados acaban de correr por miedo. Así que, eso es lo extraño que ha pasado, ¿verdad? Sí. ¡Hm! 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 Nunca he tirado en el de armas. Y, sinceramente, me parece una trampa eso de tirar en el de armas mortal. Tienes posibilidad de que las primeras 20 salga hasta dos. ¿Eso dónde lo ponen? A mí no me trolees, ¿eh? Eso lo quiero de forma oficial. ¡Wow! ¡Hm! ¡Hm! ¿Qué pasa? 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 No lo pone. ¿Blaid le salió? A mi me salió... Eso es Potra. Eso es Potra. Eso no es nada oficial. He visto gente en videos tirar y hasta la tirada 90 no le salió nada en la arma. Y nunca habían tirado. Busca en YouTube. ¿Para primera vez... Weapon Banner? De Genshin Impact. Y verás como no le sale una mierda. Bienvenido a la ceremonia de desgracia. Nuestro destino está justo atrás. Sé que estás emocionada. Así que sientes libre de mirar y hablar entre ustedes mismos. Próximo encontrarás que no hay nada especial en este lugar. ¿Estás... clientes? Ahorabuena. Esto es un poco inesperado. Es mi lógica. Y si me funciona, creo que me vale. Perfecto. ¿Estás viendo que es Hu Tao que te trajo? Que me pone a mi desgracia. Pero... Estoy seguro que no tenemos la posibilidad de entretener invitados aquí. Mi nombre es Lan Si. Estoy esperando a alguien por un tiempo. Ahora. Exactamente cuánto tiempo realmente no podía decir. Todo el mundo dice que esperar es difícil. Pero... andando, mirando, hablar con los nuevos, y el viejo... ayuda a pasar el tiempo. ¿Estás bien? Si me pagas las dos tiradas, yo compro el banner y hago dos tiradas. En el de armas. Dos. Solo dos. Si me pagáis la tirada. Si no, no tiro. Yo no me voy a arriesgar. Por tu lógica extraña. Ni se me ocurre ni de coña. Si no lo pone oficialmente que la primera tirada del banner tiene probabilidad alta... No. Eso es Potra y punto. Es todo lo mismo para mí. Esperar es todo lo que puedo hacer, en cualquier caso. Pero si tú también estás buscando a alguien importante para ti, es mejor no seguir esperando por siempre. Estrellas seguidos. A ver si es como... Bueno... ¿Estás nuevo aquí? ¡Qué coincidencia! ¡Soy soy! No significa nada. Suerte. No puedo creer lo que es bonito el escenario. Pensaba que fuera todo blanco y frío frío, con ningún sentido de espacio ni tiempo. Aquí puedo finalmente trabajar en un tiempo de emociones. Es fantástico. Quizá solo me he puesto las expectativas demasiado bajas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quiénes suyo? ¿Quiénes suyo? ¿Quiénes suyo? ¿Quiénes suyo? ¿Quiénes suyo? ¿Quién era hora de ir a la pasión? ¿Quién보én suyo? ¿Quién por el día? ¿Quién va a pasarholders? ¿Quién es algo que... ¿Quién es un poco más que... ¿Quién es un poco más interesante? ¿Quién nos han empezó a ver? ¡Vamos a ver por nosotros mismos! Eh, algún otro tiempo, quizás. Me gustaría estar aquí por un tiempo. ¡Es la lanterna de nuevo! ¿No sería genial si tuvieramos que ver las lanternas de nosotros mismos un día? ¡Hey! Puedes hacer un deseo sin una lanterna, ¿sabes? Mi mamá me dijo. Mientras que lo grites muy fuerte, tu deseo volverá a ver en el futuro. ¿Lo grites? ¿No es eso... un poco embarazante? Cuando la primera persona grite, entonces todo el resto se unen. Y nadie se siente embarazado de nuevo. ¡Es verdad! ¡Little Wu, comienzas! ¡Todo bien! Yo... Yo deseo que pudiera abrir un restaurante enorme, con ensayos nunca terminados y snacks, para que pueda disfrutarte en el chile todo el día! ¡Ese es tu deseo! ¡Ese es tan divertido! ¿Cuál es tu deseo? Mejor que, por supuesto, ¡Puedes hacer un gran negocio y hacer un montón de Morat! Con Morat, puedes hacer lo que quieras y estar feliz! Si, si llegas rígidos, puedes comprar esa caja super expensive! No solo una, una para todos, no, muchas para todos! Bueno, si Momo va a ser un negocio, entonces no necesito ganar dinero! Wow, 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 es difícil tener rígidos, no pongas toda la presión en mí! Como para mí, quiero aprender a hacer ming xiao lanterns, la gran cantidad! Y xiao lanterns también! Seré el mejor artista de todo el mundo! Sí, así no tenemos que ir a Liyu a Harvard para lanzar xiao lanterns! En todos modos, esos son nuestros deseos. Mung, Big G, ¿qué es tú? ¿Yo? ¡Vamos, Big G! ¿Huh? Todos se han desaparecido! Justo cuando él estaba empezando a hacer un deseo! Nos trae tantos recuerdos. Esa fue la última lanterna que los cinco de nosotros hemos gastado juntos. Ha sido tan largo, todos se han crecido. Todos y cada uno. Todos y cada uno. Nos trae tantos recuerdos para ti. Little Wu se convirtió a un chef. Mumu es un buen negocio. Y Zongzu hace una gran gran lanterna. ¿Verdad? ¿Verdad? Wow. ¿Eso es una gran lanterna? ¿Eso es una gran lanterna? ¿En serio? ¿Eso es una gran lanterna? ¿Eso es una gran lanterna? ¿Eso es una gran lanterna? Usted los estamos comp mismos. Digamps enl bonus la Ciudad del mundo. Esa influenced doesar a los hábidos. Ah, que estudos estuvieron engañando en las vacas. Difícil derrotó el mundo del буду... Est SB yellow en la ciudad. Éis ced link en el plato de Wangsheng. Cuando es estableció guay. Todo eso ha hecho, la matrimoncirea de 필요a a tener una待a enarmada de casa sobre todo拳. Pero... ...el día... ...19 por el mundo. atmosphere ha Japanado a lleve que perdonar el puimiento de in ¡Suscríbete al mundo con sueños de gran fama y abundante mora! Pero en el final, algunos lunáticos agarraron el legado de los muertos. Por eso quiero decir los remanentes de los desvielos de los que se desvielan el mundo. No voy a hablar de las especificaciones de esa situación, pero suficientemente decirlo, en su punto de vista, la vida estaba en el camino de traer su propia extinción, mientras que la muerte se volvía con una venganza. Hace mucho tiempo, mucho más de lo que piensas, para restaurar el equilibrio y reconstruir la frontera. Sin ella, el U.I. Harbor, como sabemos, no estaría aquí hoy, ni con el parlor de funeral de Wongsheng, tú o yo. No hay una oportunidad. La curiosidad puede ser peligrosa, ¿sabes? No olvides mi warno, el menos lo sabes, el mejor. Lo que haces de mi warno, es mejor para ti. No esperaba que la mayoría de eso se volviera a tu cabeza, pero el parlor de funeral de Wongsheng es solo eso, un parlor de funeral. Nada más de eso. Vivimos en momentos pacíficos, pero esta coexistencia harmoniosa entre la vida y la muerte no debería nunca ser tomada por cuenta. ¿Huh? Es hora de irnos. ¡Vamos! ¡Vamos a llevarlos al lugar donde todo empieza, y todo va a restar. ¿Qué tipo de lugar es eso? Solo quiero decir donde nos hemos entrado en el otro. A veces me llamo de nomes divertidos para cosas, ¿ok? No necesitas ayudarme con preguntas sobre todas las cosas que digo. Muchas gracias. Me parece que hicimos todo lo que pudimos para hacer ti feliz, Big G. ¿No te dirías? Pero si tú realmente eres un espíritu espiritual y regresas con más nefarious nonsensión en mente, me tendremos que olvidar nuestra amistad y dar un mucho más feliz feliz. No, no, prometo. Estoy agradecido por todo lo que has hecho para mí. Ahora que sé que mis amigos están haciendo tan bien, no tengo intención de les preocupar. También quiero agradecerles. También hiciste mi sueño ser real. Así que también debes darme la noticia, Mung. Si no te dejaste de la vida, me podría reunirte más tarde que piensas. ¿Cómo puedes decir cosas tan malas con ese smiley en tu cara? Bueno, pues, por último, nos damos a dar un adiós a Big G. Nos vemos luego, Big G. No así. No te verás luego. Vamos a seguir con el adiós y tal. No preocupes. Solo voy a tomar mi descanso. Me siento. De todos los deseos que nos llamamos ese día, solo nos ha llegado en el momento. No, no te preocupes con eso. No hay vida sin desgracia. Puedes dejar en paz ahora. Bien, voy a recordar todos. Goodbye. Y desaparecer. Ya ves. Pensé que esa acercación me traía desgracia pero... Solo que puedo sentir ahora es... ...el desgracia. ¿Y qué fue el deseo que las dos hiciste? No tuvimos la oportunidad de escucharlo antes. Bueno... Después de todos nos comenzamos una familia y construyó una carrera. Queremos que las dos familias searingen la llantern de acuerdo. Por eso me envío mis amigos. Así que... Little Wu y el resto... Todos tuvieron la oportunidad de cumplir sus deseos. Pero mi, mi, será solo un sueño. ¡Eso es cierto! Además, piensa en esto. Todos se acercan a Ash un día. Así que disfruta tu vida mientras puedas, y cuando tu trato para vivir es terminado, puedes encontrar quien quieras de nuevo en el futuro. ¿No es genial? Uh... ¿Thank you? O sea, no creo que volveré a Wong-Hil. Tengo muchos sentimientos para procesar. No te preocupes. Es una buena oportunidad para que vayas a vacaciones. Considera que tu salida sea aprobada. Naturalmente. Esto no cambia los términos de nuestro anterior acuerdo. La salida será no pagada. Uh... ¿No te olvidas de algo? Te llevaste a la frontera y te dejaste mirar. ¿No? Pero, basado en tu reacción, parece que no encontraste lo que estás buscando. Es una pena, de verdad. La mayor pena de todo es tu falta de ayuda. He he he. He he. He he. I was fishing around on your behalf through the channels that aren't accessible to you. Unfortunately, I didn't find any leads worth pursuing either. I'll keep my eyes open in case anything crops up. If so, I'll be sure to let you know. You don't sound like you mean it. I'm not an expert on tracking down the living. However, if you want me to summon someone from the other side of the border... Ugh, stop saying creepy stuff. Relax. I'll help you work well. You have my word. Ugh, my exquisite sense of humor always goes unapreciable. He he he. I have my reasons. Reasons? The spirits we saw near the border are the dead that is still long for the world of the living. But I've never seen any of the previous directors there. Not even once. This means that becoming the director of Wangsheng's funeral parlor was the right decision for them. And left them with no regrets. So it seems correct. Oye, it's been nice. It's been nice. It's been a message. It's been nice. The mission has been fun. It's terrible. It's tremendous. It has a... Joder. It's a way of treating people with the death. It's like... Tía, cállate. What are you doing? But yes. The life is like this. You have to accept it. And it's something that they have to teach us from since little. And so it's important. And sometimes, that they have mascotas. And teach them that... That that mascot... That will be happy for you. And when she dies, she dies. And then she dies. And then she dies. And then we die. And now we die. And... Enjoy what there is. And it's important to learn it from early. From early to early. For later. And then you don't take too much damage. Or to try to reduce it as much as possible. Because it's going to do it. Because it's going to do it. Because it's going to do it. But... It's what it is. It's going to do it. It's going to be passing it. It's going to be too much. It's going to be too much. It's going to be too much. But well... Aparte... Quitando que... Ervaseca! Muchas gracias Ervaseca por la sub! Muchísimas gracias! Quitando que el personaje sea muy carismático Y que me haya encantado su personalidad... Uy... Tengo que meditar si pillarla o no Para hacer DPS Sinceramente como DPS no me termina de convencer Me cuesta mucho eso de que se esté quitando vidas Como uff Si fuera con Bárbara pues no sería un problema realmente Bárbara es un Killer que puede darle un sustain bastante alto Y aparte Bárbara va muy bien con ella Por el tema de Por el tema de que Puede meter el tick de agua Y luego cambiar Lo cual está bastante bien Le permite hacer bastante daño O sea, meter un tick de agua Y luego ella golpear con fuego Haría que el fuego hiciera bastante más daño Por la reacción, así que está Interesante Danger Fate, hermosísimo Fácilmente te puedo decir que te mueras Con una sonrisa y aún así te sentirías Extrañamente alegre por el consejo No, realmente no te diría que te murieses Te diría Te diría otra cosa diferente, uy ya tengo resina Todas las resinas gordas a tupe Pero hoy creo que no es buen día de farmeo Creo que esperaré mañana Así que hoy igual lo gastaré en otra cosilla ¿Tengo los bosses hechos ya? Déjame ver, Storm Terror 0 de 1 El lobico 0 de 1 Y creo que sí Y sea patático 0 de 1 Si está todo hecho Pues ya me haré Igual farmé algún boss Para subir algún personaje O Sigo haciendo ¿Terminaste la misión de Jotao? Yes Justo acabamos de terminarla Ahora mismo Está complete Muy bonita Muy chula Está muy bien Está muy bien Muy bien Lo dicho No sé si tirar por ella Estoy en el Pity Y pensaré Cuando esté a punto de acabar su banner Me lo pensaré Para saber si tiro o no Es decir Cuando quede un día O así Que ya sabremos Cuál es el siguiente banner Y tenga un poco más de protogemas Podré pensarlo Y saber Si tirar por ella No tirar por ella Sé que algún día Me tocará Diluc Supongo que me tocará Diluc Mira puedo hacer una tirada Si toca a Diluc En esta tirada Está todo decidido ¿Vale? Solo diré que ocupo Robarte cosas Megaflores ¿Qué? ¿Qué dice? Una tiradica Espera ¿Cómo voy a instalear? De aquí Debe ir fatal Seis Seis No va a salir nada No va a salir absolutamente nada Va a salir Diluc Actitud de Diluc Tenéis que tener todos Actitud de Diluc En el chat Para apoyar A que esta tirada Traiga a Diluc Dudo mucho que salga Porque no creo No creo que ni que esté En el piti siquiera A ver ¿Cuál fue la última Cinco estrellas que salió? Creo que fue una espada Creo Hoja afilada celestial En el ocho Eh Es Cinco Eh Pfff Lejísimos Da igual No va a salir nada Es que todo Con la cara De resting Bah Y una lanza Mira lanza para Jutao Ya está El Este Este ha sido Definitivo Ha salido la lanza Significa que Tengo que pillar a Jutao ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Tiramos? ¿Tiramos? Tirar por Jutao ¿Listos? ¡Tuit! ¡Sin miedo! Gachapon Y Tres Dos Uno ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo!